El riesgo de cola o el tail risk es el riesgo más temido por los traders y por los inversores. Todos los activos tienen la posibilidad de caer, incluso un índice como el SPI o como el QQQ tiene la posibilidad de caer hasta un 50 o más por ciento en un crash. ¿Cómo podemos evitar ese riesgo de cola desde el punto de vista inversor o desde el punto de vista trader? Hay muchísimas maneras, pero hoy traigo una simulación interesante para concluir que cuando seguimos la tendencia y nos basamos en indicadores técnicos clásicos para determinar esta tendencia y solo invertimos en esa tendencia y nos salimos cuando no la hay, tenemos resultados muy interesantes con un riesgo de cola muy limitado. Acompáñame entonces a ver esta simulación. Para explicarles este tema he decidido abrir una cuenta en TrendSpider para hacer unas pruebas de este tipo. TrendSpider simplemente es una plataforma de gráficos y que te permite hacer algún tipo de simulación o backtest de estrategias. En esta yo voy a simplificarla de la siguiente manera. Voy a utilizar un filtro para entrar, solamente para entrar con seguimiento de medias móviles. Es decir, únicamente voy a entrar al cista cuando la media móvil 50 esté por encima de la de 200. No estoy jugando al cruce, nada. Simplemente cuando estén alcistas, las dos estén alineadas al alza, voy a seguir tomando posiciones alcistas en este instrumento y me voy a salir o voy a dejar de tenerlo en cuenta cuando esté lo contrario, cuando la media móvil 50 esté por debajo o cruce la de 200. Con esto ya estoy dividiendo el mercado en dos. Cuando está alcista y cuando está bajista. Cuando está alcista invierto y cuando está bajista no invierto. La idea es intentar determinar qué tan buen resultado tiene esta estrategia respecto a tener el índice todo el tiempo y aguantarse tanto las subidas como las bajadas. El objetivo aquí es intentar tener un desempeño similar al índice. Obviamente siempre va a ser menor. Donde el riesgo de cola o el tail risk sea reducido, sea neutralizado en algún momento. Vamos a ver los resultados. Entonces he corrido esto en el gráfico diario, en el QQQ. Donde podemos ver aquí la comparación de las dos estrategias. La línea azul es mi estrategia, filtrando cuando hay tendencia y cuando no. Y la línea que va cambiando de color entre verde y rojo es el índice teniéndolo siempre. Al final, en este caso en específico, mi estrategia da un resultado mayor. Da un 835% versus un 635% que es el QQQ solo. Si ustedes miran, la diferencia principal es que cuando hay caídas, como en esta de acá de 2022, la línea azul, que es mi estrategia, se queda estática. Es decir, en determinado momento cierro mis posiciones y me aguanto toda esta caída. No entro hasta que no vuelva y se ponga positiva la tendencia. Por eso, esta solo tiene una caída limitada, mientras que el QQQ solito tiene una caída mucho más fuerte. Con esto logramos el objetivo y es bloquear esas pérdidas tan fuertes. Hay periodos donde se encuentra, por ejemplo, aquí en la burbuja financiera. Miren cómo el índice sigue cayendo hasta principios de 2009, pero aquí nuestra estrategia se mantiene estable. Es decir, no perdemos dinero durante esos dos años. Estamos en espera a que se solucione este tipo de problema en la bolsa. Cuando arranca tendencia nuevamente, ahí volvemos a invertir y continuamos de alguna manera con la tendencia. Entonces, con este filtro simple, tendencial, logramos reducir el riesgo de cola de una manera bastante impresionante. Lo puedes utilizar en cualquier activo prácticamente. Entonces, esto te da una pista y una conclusión interesante para que lo pongas ahí en tu plan de trading. Y es enfócate en activos que estén en tendencia. Y cuando no lo estén, pues salte de esos activos o no intervengas o no hagas operaciones en ellos. Para evitar caídas más fuertes. Vamos a ver un ejemplo adicional en PayPal que me parece muy interesante. Aquí se corre la estrategia. Voy a aumentar esto. Y vamos a hacer el mismo ejercicio. PayPal es esta línea que cambia entre verde, gris y rojo. Ese es el activo PayPal sin haberlo tocado. Solamente tú compras y te quedas esperando. Al día de hoy, sí, estuvo un 700%, pero al no vender, estás hoy perdiendo toda esta ganancia porque estás solamente en un 70%. Es decir, te comiste toda la caída por aguantar el activo. Mientras que mi estrategia que tiene ese filtro, que es la línea azul, llegamos hasta aquí, hasta los 300%, sí, menos que esto. Pero como vendemos el activo en determinado punto, al día de hoy, la estrategia tiene un 300% de ganancia versus un 70% en PayPal. Por lo tanto, cuando PayPal vuelva a tendencia alcista, nuestra estrategia volverá a comprar PayPal, haciendo que arranquemos desde aquí, lo cual nos da el comportamiento que queremos. Que es que básicamente me bloquee el riesgo de cola, me bloquee las pérdidas, cuando hay que bloquearlas y cuando no, pues simplemente empiezo a participar del mercado. Esto lo puedes probar con cualquier activo y vas a ver que el comportamiento es muy similar. En algunos casos, la rentabilidad se reduce en mi estrategia o mi propuesta de estrategia, pues básicamente porque estás limitando el invertir todo el tiempo y te limitas a invertir en ciertos periodos de tiempo. Eso hace que a veces tengas un costo de oportunidad y de menos resultado. Pero lo que sí te garantizo es que va a bloquear el riesgo de caída notablemente. Entonces, te invito a que tomes apuntes de esto y mires a ver si lo incluyes en tu plan de trading. Si tú crees que esta información es importante, relevante y tiene valor, considera darle like y compartir este video para que muchas más personas lo puedan ver. Y si quieres estar al día en todos estos temas en mi canal, te invito a suscribirte al canal y darle like para que YouTube te avise cada vez que sale este nuevo contenido. Así que muchísimas gracias por llegar hasta acá y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!